Vendrá Diego Riolfo en el equipo del Prado. Eglio, Hernández, corre Hernández, intercepta la pelota Giovanni, ahora Musto, González, la marca de Hernández, otra vez con Musto, corre Juan Manuel Ramos por izquierda, acompaña por aquel lado Torres, ahí está Facundo Torres, la pide el Canario, ahí está Gargano, va Gargano, soltó para Torres, el remate, le queda la Quintana, está a gol, 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 gol de Peñarol, en su estreno soñado como titular, tolete de la Quintana, para bajarle definitivamente la cortina al partido, para sentenciar el triunfo, en 24 y medio del segundo tiempo, la pelota le quedó servida al 25, tercero para Peñarol, la Quintana lo hizo, Peñarol 3, Juan Tercero. Que va Peñarol, que no va, que queda la puerta a la sede, que no queda la puerta a la sede, que lo dejan ir, que no lo dejan ir, aquello momento de incertidumbre, después la concreción en el otro periodo de pases, y después tenía que empezar a soltarse y demostrar lo muy bueno que ya había hecho, por ejemplo, un defensor. Cuando venís derecho, cuando haces una noche como está, la pelota te va a picar y te va a quedar adelante, y tenés que empujar para marcar el gol. Pero el mérito está en estar ahí.